Cuando son las 3 de la tarde con 41 minutos, se genera informe especial en la zona norte de nuestro país, mucha atención, fuertes operativos en el barrio Río de Piedras, Zul y Calix con los detalles, adelante compañera. Así es, muchas gracias, Ariela Cáceres, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital, las noticias no paran en Hable Como Habla Televisión Digital y es que en estos momentos, tal como usted lo manifiesta, se ejecutan fuertes operativos, porque la Policía Nacional, Policía Militar y también la Especial, venían dándole persecución a un grupo de individuos, aproximadamente unos 6, que por varias cuadras, estos venían pues fuertemente armados, huyendo en un vehículo. Y la información preliminar y que ya comienzan pues a recopilar por medio de las cámaras de seguridad es que estos habrían pues saltado del vehículo algunos, mientras otros seguían en marcha y se habrían introducido a un taller mecánico que está aquí en el sector. Es por eso que rápidamente han rodeado toda esta zona. Podemos ver un despliegue policial y militar increíble. Increíble, estamos hablando de unas cuatro cuadras, las cuales se encuentran rodeadas, pero ya han ingresado a varios talleres y uno de ellos pues es lo que está captando en este momento nuestro compañero el Toro Menjíbar. Los han pues han ingresado al interior, han comenzado una supervisión minuciosa para saber pues si habían escondido en alguno de los rincones, al interior de alguno de los vehículos, pero ya pues han inspeccionado dos de los talleres que están en este sector del barrio Río de Piedras y por los momentos no han encontrado nada. Por lo que también un grupo de miembros de la policía se ha ido a la parte trasera de todos estos talleres de igual manera para corroborar si no habrían huido por la parte trasera de este sector. Solamente esto es lo que ha ocurrido aquí al interior, ¿verdad? Esa es la verdadera noticia que ha ocurrido esta tarde. Unos delincuentes venían huyendo y trataron de saltarse en un muro para tratar de evadir a la policía. Aquí exactamente, es un taller lo que hay aquí, venta de vehículos. Sí, es correcto. Pero ya lo inspeccionaron. Totalmente, ya buscamos ahí en todas las zonas con la policía y supuestamente los delincuentes brincaron hacia otro solar de atrás. Obviamente es tu momento de zozobra al ver que la policía venía. Lógico, lógico, sí. Así es, bueno, muchas gracias. Versiones que recopilamos en este momento de algunas personas que se encuentran en los alrededores. Así que nos mantenemos al pendiente, televidentes de HCH, Ariela Cáceres. Si es que se da pues la captura de estos individuos, como le digo, es un fuerte operativo que está en todo el sector para ver si se da con el paradero de al menos unos seis que venían fuertemente armados. Con las imágenes del Toro Menjíbar, retornamos nuevamente a la programación de HCH. Este es un informe especial. Mucha atención, mucha atención.